Junto al diputado Lautaro Carmona hemos acogido una petición ciudadana hecha por una organización tan relevante como el Colegio de Profesores en la región de Atacama que además ha sido apoyada por padres, por madres y que en esta oportunidad tiene el respaldo de los parlamentarios de las distintas bancadas de la nueva mayoría y también de parlamentarios de la bancada independiente para poder constituir esta comisión investigadora para poder mirar a la luz, tal como lo decía el diputado Carmona de lo que hoy día estamos discutiendo en materia de reforma a la educación en cómo podemos establecer mejores controles pero también hacer exigible que estos recursos que el Estado ha entregado para los alumnos y alumnas de las familias más vulnerables efectivamente lleguen a los establecimientos educacionales y se traduzcan en mejores oportunidades, en más prácticas en mejores prácticas pedagógicas y que realmente sea un apoyo para todas las escuelas y no se quede allí enredado en la burocracia administrativa.